Estaba pendiente la aprobación de la nueva EBAU. Se ha considerado que esto iba más allá de lo que era posible hacer desde un gobierno en funciones y también sabíamos la demanda del propio sistema universitario que pedía una prórroga de un año para poder aplicar la nueva EBAU. Gracias.